Mañana en este momento llega más gendarmería, se va moviendo, estamos exactamente en el Poli Trigoye, ni entre ríos, en la continuidad de Callao, se empieza a mover gendarmería para correr la gente que está sobre el Poli Trigoye, sobre Riva Davia, perdón, para liberarla en este momento, fíjate, el tránsito en este momento es un caos, los semáforos no funcionan y los policías están tratando de guiar el tránsito, el objetivo es que no se corte en ningún momento el tránsito. Llegan las motos en este momento, las mismas motos que habían llegado hoy, fíjate que vuelven a avanzar, ahora frenan, frente a los manifestantes, empiezan a gritar las personas que están sobre los cuatro cordones aquí en la avenida Entre Ríos y Riva Davia, las motos acaban de llegar, se empiezan a acomodar y empiezan a moverse ahora, fíjate, gendarmería en la otra punta, sobre los manifestantes que están ahí para que no bajen a la calle. La idea es que ninguno de los que están acá llegue a pisar la avenida Entre Ríos por eso es que habilitan el tránsito más allá de que los semáforos estén en rojo, las motos se ponen ahora todas en posición, atención, mira, porque estos... ¿Sabés que lo que estamos? Digo, ahora vamos a poner un triplex, porque en los tres puntos en los que estamos, en los tres hay movimiento de conflicto, cuando el conflicto se movía de un lado, se movía del otro, iban, venían, ¿dónde está Gonzalo Sorbo? ¿Dónde estás ahí alejando puertas? Gonzalo, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás vos? Ahí me doy vuelta Mariana y empiezo a ver también sobre avenida Entre Ríos, desde el lado de Iguigoyes que empieza a llegar también personal policial, un camión hidrante y otras motos que reciente decía Ale. Ahora estás viendo también avenida Entre Ríos, donde otras motos empiezan a llegar, entre Entre Ríos y Rivadavia. Pero mirá, ahí me voy a caminar por Entre Ríos hacia Iguigoyes, Mariana, porque quiero mostrarte que otra vez aparece un camión hidrante, empiezan a llegar otras motos y el movimiento nuevamente comienza. Y es el horario que te comentábamos hace 24 horas, es el mismo movimiento en el mismo horario donde los manifestantes se van y quedan los vecinos...